Dedicale esto a todo un país, a todo un país. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol de Sudamericano, americano de todo el continente, una vez más aquí en el canal, y como ya lo habrán visto desde la mañana, estamos con esta clasificación histórica de Colombia por primera vez a una final de un Mundial FIFA, en este caso la selección sub-17 femenina, lo hace en este Mundial 2022 que se está disputando en la India. Si no lo vieron, obviamente pueden ir a verlo, el video donde estamos ahí reaccionando, analizando y haciendo el resumen de lo que ha pasado frente a Nigeria, de Colombia a Nigeria, y este gran triunfo por penales histórico para todo el país, y obviamente lo hablamos aquí en el canal, pero en este caso vamos a hablar del después, no, del postpartido. Vamos a estar hablando de la prensa nigeriana, felicitando a la selección colombiana por su clasificación a la final. Recordemos que Nigeria también es una selección muy fuerte, que dejó eliminada también a la selección estadounidense en cuartos de final. Vamos a estar hablando de la prensa elogiando a la selección colombiana, y además un bonus de poder estar escuchando las palabras del entrenador de la selección colombiana, sobre todo con este gran esfuerzo que está haciendo la selección, después de los entredichos con el presidente de la Federación Colombiana, que primero no quería dar premios por ser jugadoras amateur, pero después ahora también salió a declarar que va a haber premios. Todo, todo, todo un lío, un lío que se viene bastante, bastante complicado, y esperemos que por lo menos termine con la final consagratoria de la selección colombiana. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, suscríbanse acá abajo, botón rojo para suscribirse. También tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, muy pero muy importante que lo hagan si quieren seguir de cerca lo que queda de este Mundial Sub-17 femenino con Colombia. Y ahora sí, vayamos con todo al video, y vayamos a apreciar todo lo que tenemos para poder ver. Colombia ha cerrado el final de la final de un 2022-570-2 menú. Escucha el llamado. Colombia ha defiado a Nigeria, se va a dar a la penalti de 5 años después de jugar en el nuevo draft de 90 minutos. Y ahora Nigeria tendría que jugar para el 3rd lugar de octubre de octubre contra la Alemania o España. Me gustaría decir una gran felicidad a la parte colombiana. Ellos jugaron muy bien en este juego. Ellos tuvieron más 15 disparos en total, 8 en el target. En realidad, nuestro gokeeper fue brillante en este juego. Fue fantástico. Pero hoy fue no solo para nada. Este no es el final de la carrera. El girls pueden volver a casa con una medalla de bronce en India. Sin embargo, esto es muy doloroso para ellos. Ellos están en 17 jugadores y estoy seguro que estos jugadores tienen un largo camino. Espero que algunos de estos jugadores se seleccionan en el 20 de octubre. Y vamos a ver más de estos jugadores en el futuro. Yo sé que estos jugadores pueden ser muy dolorosos. Pero las chicas tienen que deshacerse y preparar el 3rd lugar de octubre de octubre de octubre de octubre de España o de Germany. Y tal vez las chicas que vuelvan a casa con una medalla de bronce en este momento. La única otra equipo de africana que ha ganado una medalla en el 75 Women's World Cup fue Ghana en 2012. Y tal vez en 2022, 10 años después, tal vez Nigeria también tendría la oportunidad de ganar una medalla de bronce. Muy bien, porque la verdad que deja en claro que el nigeriano, felicitando, primero obviamente dando la noticia por ser periodista de Nigeria. De que Nigeria había caído con Colombia por penales, que Nigeria lo había hecho bien, que había sido un lindo partido. Pero que quería felicitar a las chicas de Colombia, al seleccionado colombiano por el gran trabajo que hicieron. Porque jugaron muy bien, porque daba las estadísticas de cuántos tiros al arco habían hecho, cuántos tiros en total. Y la verdad que había sido superior a la selección nigeriana. Y quería felicitar a estas chicas que realmente lo vienen haciendo bárbaro. Que no solo se lo reconoce a nivel país, o a nivel sudamericano, o a nivel continental americano. Sino que traspasa, ¿no? Porque ya hemos visto prensa mexicana, como lo habíamos dicho antes. Como ya vino ahora la prensa nigeriana. Felicitando a su directo rival, quien dejó eliminada a su selección. Y tener que pelear por el tercer y cuarto puesto. Sin embargo, reconocen el gran trabajo que está haciendo la selección colombiana. Y obviamente es muy lindo y grato de ver que se la siga reconociendo. Y que cada vez traspase más barreras y termine siendo a nivel mundial, ¿no? Este reconocimiento de grandes chicas que están haciendo un esfuerzo bárbaro. Y que van por un logro histórico para un país que la verdad que ojalá que se concrete de la mejor manera. No, a Berlina, pues le embarga una emoción a uno, pero grandísima, grandísima. El técnico de Colombia. Y se me viene mucha gente a la cabeza. Y entre ellas, muchachas de este proceso. Cintia Cabezas, Carla Torres. Lo de Gisela Robledo, que fue con la sub-20 y ahora también se encuentra operada. Pero yo sé que estas tres jugadoras son berracas y van a salir adelante. Lo otro... Reconociendo a jugadoras que no están. Esto a todo un país. A todo un país. Muy bien. Primeramente a la Virgen María Auxiliadora y a Nuestro Señor. Que nos iluminó, que nos dio sabiduría. Para guiar. Para guiar este grupo y esta generación tan linda de jugadoras. Muy duro a lo último. Hice una tanda de penaltis. Pero bueno, pero bueno. Ustedes no saben lo que siento por dentro. El agradecimiento que tengo con tanta gente. Y en especial a una persona que me tiene en el fútbol, que es Don Marco Roldán. El dueño de Formas Íntimas. A la gente del Medellín. A la gente de Envigado. Y como dije anteriormente. Y a toda la gente que ha puesto el granito de arena en el fútbol femenino en Colombia. Profe, ¿se imaginaba que esta semifinal iba a llegar a penales? ¿Prepararon algunos penales durante los entrenamientos previos? ¿O obviamente quería que se resolviera antes del tiempo final? No, sí. Obviamente nosotros queríamos ganar en los 90 minutos. Pero sí, sí, lo trabajamos. Lo trabajamos. Muy bien, trabajando a penales. Y en el orden que pateamos hoy. Muy bien. Pero bueno, es difícil. Pero es de admirar que estas jugadoras a tan corta edad tengan la personalidad de ir a esa instancia tan definitiva. Todo un país y lo que nos estamos jugando. Es que nos estábamos jugando una instancia de jugar una final del mundo, por favor. O sea, muy, muy agradecido con las jugadoras, con el cuerpo técnico, con usted, Lina, con Lina y Vanessa, que nos han acompañado acá. Estamos tan lejos de nuestra tierra, pero ustedes nos hacen sentir cerca. Ni Dios les pague. Profe, usted hablaba del orden en que salieron las jugadoras. ¿Por qué ese orden en específico? ¿Por qué lo planearon así? No, porque ellas, las que tenían confianza, ¿cierto? En ese orden. Y en ese orden, inclusive, en los dos días anteriores, de 11 pénales, votamos sino uno. Todos fueron adentro. Todos adentro. Y bueno, el enfermero Pérez había trabajado también con Luis Agudelo, porque ellas ya habían estado en una instancia de penalti en Nigeria, frente a Estados Unidos. Y bueno, pero no, no, es que no, no, uno hay veces, la emoción, quiero decir mil cosas, quiero decir mil cosas. Al comité ejecutivo de la federación, ni Dios les pague por esta oportunidad tan grande de estar al frente de una selección. Muy bien, muy bien, mucha emoción y muy sentido, muy sentido. La verdad que muy buena declaración, muy buena declaración, muy emocionante. Y aparte, agradeciendo muy humildemente a todo el mundo que tiene que agradecer. Y bueno, la verdad que muy lindo de poder escuchar, ¿no? Lo que sienten y lo que genera para el fútbol colombiano. Sí, siempre creímos. Linda Caicedo. Es un pase a la red. Obviamente la emoción ahí es diferente, pero bueno. Tiene razón igual, ¿eh? Sí, lo pudimos definir en penales y la verdad muy, muy felices por ello. Y esperamos poder hacerlo real y quedar campeonas como tal del mundo, que es lo que queremos y ese es el objetivo que están que buscamos. Muy bien, linda. Te va a dar ser botín de oro también, hay que soñar, linda, porque hoy todo el mundo está puesto los ojos en Colombia y sobre todo en vos. Sí, es la idea, primero en los colectivos y sea individual perfecto. Primero el mundial, después... ...el equipo en lo que quiere Colombia, que es ser campeón del mundo. Un mensaje para toda la gente que nos está viendo, porque de verdad es que es demasiado... No, que siempre creo en el fútbol femenino. Viene con un proceso demasiado hermoso, entonces vienen victorias y esperamos seguir ahí en ese lindo proceso, en ese lindo camino, que sé que todos los colombianos queremos alegría sin victorias. Escuchenla, linda. Hoy se tuvieron muchas posibilidades y ese balón no quería entrar, pero finalmente además Luisa también siendo figura, ustedes, marcando además vos con una tranquilidad, que unos nervios de acero envidiables. No, siempre creímos, como te digo, tenemos un grupo de jugadoras que saben mucho con el balón y bueno, lo veníamos trabajando. Si no se daban en el campo, había que resolveron penales y hoy fue clave. Celebren, celebren porque se lo merecen. Y nos vemos en Mumbai, en esa final, nos vamos para allá con ustedes. Así vamos con toda por esa Copa del Mundo. La contenda, la contenda. Bueno, pues agradecerle a Dios por esta maravillosa oportunidad. Soy fiel creyente que Dios siempre le tiene un propósito a uno y me lo guardó para mí un mes antes. Y bueno, hoy yo estoy aquí en el Mundial siendo importante para el equipo, queriendo aportar. Y pues obviamente mi familia feliz, contenta desde las casas. Lo único que tengo son palabras de agradecer a mis viejos, con mi hermana, que siempre han estado conmigo, siempre me han estado apoyando. Y con todo lo que representa como tal familia, porque familia no es solamente los que estengo en mi casa, sino que toda mi familia, por parte de papá, por parte de mamá, sé que han estado demasiado pendientes de mí. Esta carrera del fútbol es difícil y más para uno como jugadora femenina, que de pronto no tiene tanto apoyo, pero con la familia lo hemos sacado adelante. Y hoy estamos sacando una final del mundo, España o Alemania. Uh, picante la pregunta. Tenemos una espinita con España que la queremos repetir en la final y ojalá se nos dio. Y se le dio nomás, porque es España. Para toda Colombia, porque este es un mensaje muy fuerte. Hoy ustedes en el fútbol femenino están sacando la cara por el fútbol colombiano. Y por el continente. Yo creo que no es tanto decir las cosas, sino que lo hemos demostrado mucho. El fútbol femenino en Colombia necesita apoyo y... En todo, en todo el continente también. Lo demuestra el Cali, lo demuestra América, lo demuestra la selección de mayores y es eso. Que crean en nosotras, que de verdad estamos para darle alegrías muy importantes a este país. Hoy lo estamos demostrando y lo estamos haciendo. De pronto, con las uñas lo hemos sacado a nosotras mismas, pero pues no nos cuesta porque amamos esto. Y eso es lo que representa el fútbol femenino. Amor y pasión y ojalá lo apoyemos de una mejor manera. Muy bien, muy buena, sí, la verdad que sí, ¿eh? Como tú dices, un partido complicado, un partido que, como digo, se define en palabras como jerarquía, corazón, carácter. Porque pienso que fue un partido de entregarlo todo. Lo entregamos todo, generamos opciones. Lastimosamente no entra el gol. Y pues nada, con la bendición de Dios en los penales podemos salir con una victoria. Igual. Igual. Que equipazo, porque ustedes hoy, o sea, se demuestran, lo han demostrado en todo el mundial, que son un equipazo. Aquí, a pesar de esas individualidades que son marcadas también, pero el equipazo que ustedes tienen nos hace sentir muy orgullosos. Sí, claro, como tú dices, a pesar de tener buenas individualidades como lo es Linda, como lo es Gaby, Jessica, que tenemos jugadoras muy desequilibrantes, pienso que sobrepasa lo que somos como grupo, como familia, como siempre lo ha dicho. Un grupo muy unido. A nada le tememos, somos valientes todas, todas entregamos el corazón y todos tenemos mucho amor por representar a nuestro país. Entonces, es trabajo de todas y es un maravilloso. Tal cual. Muy bien, muy bien. España, Alemania. Pues como digo Natal, yo tenemos la espinita con España. Quieren a todo... Quieren a España, eh. Quieren a España, eh. A despertar y a celebrar, porque estamos en la final del mundo. Sin duda. No, no. No, no sé ni... De verdad, cuando quitaron y luego tapó ese canal enorme, enorme, y solo lloraba porque no me lo podía creer. Todo el mundo dice que no dimensionamos dónde estamos. Y de verdad que, que una alegría, una alegría inmensa por estar en España. Muy bien, Colombia. Muy bien las chicas. Muy bien la declaración de cada una de ellas, del entrenador. La verdad que impresionante. Es una locura lo que están viviendo y lo que se les viene ahora, el domingo, a la mañana, temprano. La verdad que increíble, increíble lo que están pasando. Y como dicen ellas, ¿no? Hay que seguir apoyando el fútbol femenino. Y que da muchos frutos y que obviamente da muchas felicidades. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy con las declaraciones, ¿no? Primero la prensa nigeriana, después las declaraciones del entrenador, después las declaraciones de los jugadores, ¿no? De todo el cuerpo que abarca la selección colombiana sub-17. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, obviamente, suscríbanse al canal los que no lo estén. Quienes ya estén suscritos y hayan activado también la campanita, dejen ese enorme like también para apoyar el video. Dedito para arriba si les gustó. Comenten qué les pareció, cómo vieron a las declaraciones, ¿no? Si opinan lo mismo, si opinan diferente. Todo, todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.